Lo que falta es el macho, oh oh Se me tiró tortillas Oh my god Esto fue un combat Está nervioso, está nervioso ya ¿Qué pasa? ¡Tengan! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Sabien se tiró al piso! ¡Envergüenza! ¡Date el shot! ¡Date el shot! ¡Para el baño no va! ¡Datelo! 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 ¡Datelo, cabrón! ¡Que se me va en la memoria! ¡Está bien! ¡Date el shot, cabrón!